Cómo me duele que no quieras recordar Sobre la arena blanca, frente al palmar Un juramento Entre la espuma de las olas con la luna embrujadora Nació tu primer beso Es inútil llorar si la vida es así, te fuiste Y tu beso quedó estampado en mi ser por siempre Sobre la arena blanca, frente al palmar Te sueño Y me despierto sollozando con pensar que ya no soy tu dueño Es inútil llorar si así es la vida Ay, pero aún me duele que no quieras recordar Tu primer beso Sobre la arena blanca, frente al palmar Te sueño Y me despierto sollozando con pensar que ya no soy tu dueño Es inútil llorar si así es la vida Ay, pero aún me duele que no quieras recordar Tu primer beso Sobre la arena blanca, en el penacho altivo Donde solo las águilas van a formar su nido Una flor ha nacido Solo el viento la toca Ven a car son sus pétalos La llaman flor de roca Como la flor de roca Pura y altiva Así, así es tu vida Como la flor de roca Que nadie toca Así, así es tu boca Quien pudiera alcanzarte Para besarte Mi flor altiva Yo te daré mi vida Por adorarte Ay, la, la, la Mi flor de roca Como la flor de roca Pura y altiva Así, así es tu boca Como la flor de roca Que nadie toca Así, así es tu boca Quien pudiera alcanzarte Quien pudiera alcanzarte Para besarte Mi flor altiva Yo te daré mi vida Por adorarte Ay, la, 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 la Mi flor de roca Mi flor de roca Cada estrella Fugaz que cruza el cielo Un mensaje de mi amor Ha de llevarte Nadie podrá De tu vida arrancarme Yo soy tu sombra Yo soy tu sombra Y contigo voy A todas partes Yo soy tu sombra Y contigo voy A todas partes Desafiando las tempestades Del destino Naufragando por los mares Del dolor Voy celando infatiable Tu cariño Y en mis delirios Siento tus besos Oigo tu voz Y en mis delirios Cada estrella Cada estrella Fugaz que cruza el cielo Un mensaje de mi amor Ha de llevarte Nadie podrá De tu vida arrancarme Yo soy tu sombra Yo soy tu sombra Yo soy tu sombra Y contigo voy A todas partes Yo soy tu sombra Y contigo voy A todas partes Tres besos Tres besos quiero darte Solo tres besos Tres besos Capullos Capullos florecidos Capullos florecidos del corazón Para que nos desoyes Entre tus labios Y te cuente la pasión que nací en mi corazón desde que te conocí. Tres besos bastará, tres besos tuyos para decir que sí, que me querrás. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Siete besos nada más y florecerá un amor para no morir jamás. Tres besos bastará, tres besos tuyos para decir que sí, que me querrás. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Siete besos nada más y florecerá un amor para no morir jamás. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Más como tres y tres son seis, nos daremos uno más que el de la suerte será. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué lindo es cuando amanece Y qué lindo es la mañana Dios te bendiga mil veces Oh, mi tierra borincana Qué lindo es cuando amanece Y qué lindo es la mañana Dios te bendiga mil veces Oh, mi tierra borincana Tus labios Se quedaron sin mis besos Mis besos se quedaron sin tus labios Y tal parece que nada sucedió Aunque faltamos al pelo del amor Y el temor de perder la vida por tu amor De mi mente ya desapareció Ni se acaba el mundo Ni el cielo se apaga Porque distanciados sigamos tú y yo La vida cabina tal y como entonces Cuando nuestras almas unidas Rezaban un credo de amor Coración que por un tiempo nos unió Resintiendo la fatal separación Y tal parece que nada sucedió Aunque faltamos al pelo del amor Y el temor de perder la vida por tu amor Tus labios se quedaron sin mis besos Mis besos se quedaron sin tus labios Mis besos se quedaron sin tus labios Y tal parece que nada sucedió Aunque faltamos al pelo del amor Y el temor de perder la vida por tu amor De mi mente ya desapareció Y el temor de perder la vida por tu amor De mi mente ya desapareció Que privilegios tan grandes Los que tiene tu almohada Alienta tus dulces sueños Y se embriaga con tus lágrimas Yo en cambio me conformará Con ser el agua del río Donde reflejas tu cara Antes de verte conmigo Agua que tus ojos besan Antes que los labios míos Y que te acaricia todo dar Antes de verte conmigo Tiene que llegar el día Y yo lo sigo esperando Que para dormir te tengas Por almohada mis brazos Para estacerme en tu aliento Porque estaré tan cerquita Como no está la medalla Que va en tu pecho Que privilegios tan grandes Los que tiene tu almohada Los mismos que yo pretendo Disfrutar en el mañana Y mientras me conformará Con ser el agua del río Porque te acaricia toda Antes de verte conmigo Porque te acaricia toda Antes de verte conmigo 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 Cariñito mi amor Tus ojitos de tristeza Llorarán con dolor La pena de vivir Sin mí Cariñito mi amor Voy sangrando por la herida De tenerte que dejar Sin poderlo remediar Amargando una vez más Tu vida Tu inocencia será Lo que ayude a disipar Ay, mi ausencia Mientras yo seguiré Abrazando la fe Que salva Implorando con el alma Que pueda regresar Y me pueda quedar Pura eternidad Contigo Tu inocencia será Lo que ayude a disipar Ay, mi ausencia Mientras yo seguiré Abrazando la fe Que salva Implorando con el alma Que pueda regresar Y me pueda quedar Pura eternidad Contigo He pasado muchas noches Soñando contigo He pasado muchos días Pensando en tu amor Y tú no quieres mirarme Y tú no quieres hablarme Más no importa tu desprecio Si al fin Si al fin te dé perdonar Aunque no quieras mirarme Aunque no quieras Aunque me digas que nunca Volverás 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 junto a mí Seguirte queriendo Porque mi vida Porque mi vida Porque mi vida Cariño Mi alma Y todo lo que tengo Pertenece a mí 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 Aunque no quieras mirarme Aunque no quieras hablarme Aunque me digas que nunca volverás junto a mí El es seguirte queriendo Porque mi vida, cariño, mi alma y todo lo que tengo Pertenece a ti Pertenece a ti Pertenece a ti Me lo dice el corazón Y el corazón no engaña Estás jugando con mi amor y estás matando la pasión Que siento por ti Más te advierto No seas cruel con mi cariño Porque mañana puedes pagar Lo que me estás haciendo sufrir Me lo dice el corazón Y el corazón no engaña Muchas horas de amargura yo he pasado Soportando Soportando tu desprecio inmerecido Más te advierto Más te advierto No seas cruel con mi cariño Porque mañana puedes pagar Porque mañana puedes pagar Lo que me estás haciendo sufrir Me lo dice el corazón Y el corazón no engaña Más te advierto Más te advierto Porque mañana puedes pagar Lo que me estás haciendo sufrir Me lo dice el corazón Y el corazón no engaña Me lo dice el corazón Y el corazón no engaña Y dile a ver la noche Será lo nuestro Comprendo que mañana Me tengas que olvidar Quien vive de ilusiones Padece desengaños Mejor es conformarnos Y vivir de una noche Y después nada más Como abandona el rocío al lirio Al despertar el nuevo día Tus palabras, tus besos, tus caricias Que mi vida también se irá Dime que al menos mi nombre Recordarás Que tu nombre en mi mente vivirá Y vivir de una noche Será lo nuestro Mejor es conformarnos Y vivir de una noche Y después nada más Y vivir de una noche Será lo nuestro Mejor es conformarnos Y vivir de una noche Y después nada más Y vivir de una noche Y vivir de una noche Y vivir de una noche Y vivir de una noche